Hemos llegado al sector de Manzanilla, queremos conversar con los moradores para ver de qué manera se les está abasteciendo el servicio de agua potable, teniéndose en cuenta que la empresa Emapica ha anunciado la restricción del servicio por el lapso de 10 días. Aquí observamos, este es uno de los pozos de la empresa Emapica, está cerrado, sin embargo por ese otro extremo vemos que se ha colocado un grupo electrógeno, pero esto no corresponde a las labores que vaya a ejecutar Emapica, sino a la empresa Aguas Paraíca. Es el gobierno regional el que está construyendo las nuevas casetas, los nuevos pozos que todavía no se han hecho entrega. Los trabajadores continúan realizando su labor y con esto lo que se busca es mejorar el servicio del agua potable. ¿Desde cuándo que no hay agua? Yo he estado aquí hace, con este, tres días. ¿Tres días? ¿Pero se les está trayendo los tanques cisternas o de alguna manera se está tratando resolver problemas? Sí, pero los tanques cisternas llegan por la parte de allá, por la orilla del río y nosotros no tenemos... ¿Se han formado con tiempo, con tiempo, con tiempo, con 10 días? No, no, nosotros... ¿Ustedes no sabían nada? No sabían, no han perifoneado, yo no he visto una noticia, porque lo que hablaron hace un mes no puede suceder hoy día, ¿no? ¿Y de qué manera entonces se están abasteciendo ustedes del servicio? Mire, yo voy donde mi cuñada y me traigo allá en mis depósitos agua, pago una mototaxi y cargo mis balones de agua. ¿Pediría en todo caso que vengan los tanques cisternas que ingresen por este sector? Que abastezcan porque eso es lo que se requiere, ustedes saben que el agua es el líquido elemental, sin agua no hay nada. ¿Cómo se llama esta zona? Los Rosales. Son los vecinos de Los Rosales entonces que indican que no se les abastece el servicio de agua potable, por aquí no están pasando los tanques cisternas. Señor, ¿no hay agua en Los Rosales? Yo vi en Abramo del Mar pero no hay agua, dijeron que supuestamente iba a haber agua de 5 de la mañana, 5 y media, 9, pero por ejemplo ayer ha salido poquísima agua, no ha habido agua. Ayer supuestamente dijeron que iba a venir la cisterna, pero lo que es Abramo del Mar no ha venido. Entonces usted por este intermedio lo que busca es que las autoridades de Mapica distribuyan también a través de sus tanques cisternas agua para esta zona de Abramo del Mar y de Los Rosales. Se supone que para todo lugar cuando hay restricciones ellos dijeron que iban a abastecer de agua, por ejemplo hoy día no ha venido la cisterna, porque ellos dijeron que van a venir el tanque cisterna a abastecer de agua a la gente, pero no ha venido. ¿Espera en todo caso que se desarrolle un mejor servicio o una mayor distribución de agua? Claro, de repente una mayor distribución, de repente en dos turnos, ya sea en la mañana, porque como sabrá hay que lavarropa en la casa, bueno por acá también hay domicilio, también es en el servicio higiénico, que es lo que más nos apremia. Los señores de la empresa de Mapica señalaron que iban a poner en marcha un plan de contingencia, iban a distribuir agua a través de los tanques cisternas a toda la población de Manzanilla, cosa que a la fecha no están cumpliendo eficientemente. Hemos escuchado ya a los vecinos indicar que no está llegando agua a esta zona, por lo que solicitamos en todo caso a la empresa Mapica a que planteen muy bien este asunto y vengan también a este sector, porque son los pobladores de Manzanilla que requieren de este servicio.